Siguiendo con nuestro recorrido de la música folclórica de nuestro país, Chile, vamos a seguir revisando biografías de cantantes destacados. Nos referimos ahora a Patricio Manz, que nació en Nacimiento el 3 de agosto de 1937. Es hijo de maestros primarios, de hecho, su madre resultó esencial para que cultivara su interés por la lectura. En el plano musical se inicia en 1959 cuando compone Bandido, canción que es grabada en Argentina en 1962 por los trovadores del norte y en Chile por los cuatro cuartos. Pero será una composición que todos conocemos la que logrará que Patricio Manz tenga el reconocimiento masivo. Lo referimos a Arriba en la Cordillera de 1965. El golpe militar en contra del gobierno de la Unidad Popular lo sorprenderá en Chile. Tras la mediación diplomática internacional logra salir del país rumbo a Cuba. El año 73 señalará el inicio de la vida en el exilio para Patricio Manz. Durante su estadía en la isla compone y graba acompañado de la Orquesta Sinfónica de Cuba, Cuando me acuerdo de mi país y otras canciones que figuran en su LP, Canción Sin Límites. Colabora junto a Humberto Solas en el guión de la película La Cantata de Chile y escribe los versos para la música de Leo Blower, que da nombre al título de la película del mismo nombre. Manz inicia su reencuentro físico con Chile en 1990, tras 17 años de exilio, presentándose en una gira por el país que tuvo su punto de partida el 23 de agosto en el Teatro Teletón y el 24 en el Estadio Chile, hoy Estadio Víctor Jara. En las pantallas de Canal 7 TV, interpretó por primera vez en televisión el suelo natal, su desgarrador Cuando me acuerdo de mi país, ante la ansiedad del público asistente en el estudio del canal, la emoción contenida de los televidentes del país. La relación musical creativa con Horacio Salinas del grupo Inti y Jimani sigue en sus obras, tituladas La Rosa de los Vientos de 1999 y Cantares del Mito Americano. Su producción discográfica titulada Allende, la dignidad se convierte en costumbre, del señor Herce, fue lanzada en el Estadio Nacional en el homenaje al presidente chileno Salvador Allende en septiembre de 2003. Escuchamos de fondo entonces, Arriba en la Cordillera, con Patricio Manz. Arriba en la Cordillera, la noche entraba en sus huesos, el que fue tan...